Miren, lo único que puede tener seguro es Doña Beatriz. Ay, no, 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 Doña Beatriz jamás, o Beatriz o nena, jamás Duña, ¿entendido? Oye, 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 ten cuidado, la casa está llena de gente. ¿Qué clase de matrimonio somos? De los normales, de los que hacen el amor cuando los dos están de acuerdo. Primera regla, las partes no podrán usar ningún tipo de insulto, ni loca, ni ensalamentada. No, interesante no, desastroso. ¿Quién es usted? Que sin pedirlo me amas. ¿Cerraste las ventanas? Sí, Maca. ¿Las puertas? Positivo. ¿Soltaste los perros? Positivo. Solas no vamos a poder con estas muchachas, Teo. Afirmativo. ¿Tien minutos después? Eso es lo que ella dijo. Bueno, eso es 45 minutos después. Llegué. Esto Moreno no me dejó a mí. Yo lo dejé a él. Escucha bien, yo lo dejé a él como dejo esta novela de porquería. Director de Pacotilla, mediocre, malagradecido. Nunca dejarás de ser un Gutiérritus. Sí, es verdad. La conocí en Londres y tuvimos una relación. Y la seguimos teniendo. You are under contract to me. To me, I own you.